Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia aquí en las jornadas de investigación. Y bueno, vamos a dar paso a la mesa 6, que tiene como título la sensorialidad y los artefactos. Bueno, entonces... Como es usual, vamos a empezar a dar las presentaciones. Sí, la presentación. Bueno, Diana Inés Ramírez García, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha participado en trabajos de investigación adscritos al programa Apoyo a Proyectos para Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza, PAPIME, y al programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIC. Asimismo, ha formado parte de equipos multidisciplinarios en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en vinculación con empresas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Le damos la palabra. Bueno, pues nuevamente, buenas tardes. Y agradezco, primeramente, por la oportunidad de presentar el trabajo de investigación que ha estado realizando aquí, particularmente a la doctora Olga Sabido, que se ha tomado todas las molestias y todo lo que conlleva la logística de organizar un seminario. Pues gracias a PENELO, PENELO también, particularmente, y pues al CIEGNO por la oportunidad. Pero bueno, para entrar en materia, mi ponencia se llama Repensar la Implementación de Tecnologías Alternativas en Clave Corpóreo Sensorial, el caso del Sanitario Ecológico Seco. Primeramente, me voy a permitir hacer una cita del diseñador y antropólogo Fernando Martín Juez, que dice así, ¿no? Los objetos pueden verse como mediadores para evocar creencias, historias e imágenes colectivas, lo que significa que un objeto será siempre la expresión legítima de un modo de vivir y ver el mundo. Fin de la cita. Desde las ciencias sociales, también se puede advertir cómo los objetos impactan en los discursos y prácticas de diversas formas y en diferentes niveles. Existen artefactos que son incorporados por los individuos y forman parte de una serie de prácticas que son construidas alrededor de los mismos, las cuales son aprendidas y transmitidas socialmente en un contexto cultural determinado. Este es el caso de objetos como el inodoro y el sanitario ecológico seco, los cuales requieren del aprendizaje de particulares técnicas corporales para posibilitar su uso. Así, considero que problematizar el cómo se incorpora el uso de estos artefactos a la vida cotidiana entrevé un problema en el orden de lo social, ya que nos encontramos con el resultado de todo un proceso civilizatorio condensado en representaciones sociales, espacios, cosas y experiencias corporales. Actos tan cotidianos y aparentemente naturales como ir al baño tienen como base un tipo de conocimiento práctico que no es reflexivo. Es decir, se trata de un automatismo del cuerpo que se percibe acomodado y aquí involucra diversos mecanismos sociales basados en significados, valores y creencias compartidas, así como en procesos históricos de larga data. Además de esta naturalización de las prácticas, como las relacionadas, como ya lo mencioné, con las satisfacciones de necesidades corporales como orinar o defecar, oculta la dimensión corpóreo-sensual que el uso y el aprendizaje de dichos actos conlleva. Así, el ejemplo de la promoción e implementación del uso del sanitario ecológico seco me permite reflexionar sociológicamente la importancia de entender en clave corpóreo-sensorial el proceso en que se ve inmerso el usuario de este tipo de tecnologías alternativas y no solamente basar el éxito o el fracaso de su implementación en el diseño técnico o material, ya que es el individuo, por medio de su cuerpo, el que otorga un significado al uso de esta clase de sistemas de saneamiento. Al mismo tiempo, considero que el hecho de colocar al cuerpo como centro de formas específicas de aprendizaje hace necesario preguntarse también por el papel de los sentidos corporales en el uso de este tipo de ecotecnias y en su aceptación o rechazo a largo plazo. En el horizonte analítico retomo a Marcel Mauss, Norbert Elías y Pierre Bourdieu, quienes hacen énfasis en la importancia de la educación para adaptar el cuerpo a ciertos usos y la influencia que ésta posee en la interiorización de valores aceptados socialmente. Particularmente Bourdieu distingue cómo lo social se torna como una segunda naturaleza en los individuos cuando señala que, cito, el mundo es comprensible, está inmediatamente dotado de sentido porque el cuerpo, que gracias a sus sentidos y su cerebro, tiene la capacidad de estar presente fuera de sí, en el mundo y de ser impresionado y modificado de un modo duradero por él, ha estado expuesto por largo tiempo, desde su origen, a sus regularidades. Al haber adquirido por ello un sistema de disposiciones sintonizado con esas regularidades, tiende a anticiparlas y está capacitado para ello de modo práctico, mediante comportamientos que implican un conocimiento por cuerpo que garantiza una comprensión práctica del mundo absolutamente diferente del acto intencional de desciframiento consciente que suele introducirse en la idea de comprensión. Fin de la cita. Asimismo, para dar cuenta de esta complicidad entre el cuerpo y las condiciones de existencia, el sociólogo francés plantea que los agentes sociales están dotados de hábitos, mismos que se incorporan en los cuerpos a través de las experiencias acumuladas. Siguiendo a Bordieu, el hábitus opera como principio generador y organizador de prácticas y se inscriben los cuerpos imprimiendo en ellos una historia naturalizada y por ello olvidada. Por tal razón, hablar de hábitus, citando a Bordieu, es hablar de subjetividad socializada. En el presente trabajo, el uso de esta categoría sirve para dar cuenta de este sistema de disposiciones adaptado a ciertas regularidades que los individuos adquieren de las condiciones sociales y materiales, en este caso como el acceso a sistemas de drenaje o agua potable, por ejemplo, lo que les permite anticipar sus acciones de un modo práctico, cito, mediante comportamientos que implican un conocimiento por cuerpo. Es con base en esas disposiciones que los actores se mueven y evalúan el mundo en el que se desenvuelven, así como las posibilidades de utilizar ciertos objetos o instrumentos para llevarlas a cabo. Lo anterior significa que las regularidades objetivas materiales del mundo social van modelando el cuerpo y los sentidos corporales de los individuos. Este sistema de disposiciones al que hace referencia a Bordieu entendido como esquemas de percepción y apreciación, encierra la dimensión social en una actividad aparentemente privada e individual. De igual forma, dichos esquemas son los que medían las sensaciones corporales relacionadas con ciertas imágenes y símbolos culturales. En el trabajo titulado Fundamentos de una antropología de los sentidos, Constant Klaassen señala que, cito, los sentidos corporales no sólo son medios para captar fenómenos físicos, sino también son vías de transmisión de valores culturales. Fin de la cita. Asimismo, la autora hace referencia a que toda sociedad se encuentra adherida a ciertos modelos sensoriales, los cuales son un conjunto de significados y valores, cito, según el cual los miembros de dicha sociedad interpretan el mundo o traducen las percepciones y los conceptos sensoriales en una visión de mundo particular. Esto, en el caso del sanitario ecológico seco, supone que las ideas y las prácticas que tengan los individuos en relación al uso de este tipo de sistemas de saneamiento alternativo es un reflejo de la estructura de la sociedad de la que forman parte y de sus modelos sensoriales, los cuales incluyen discursos e imaginarios que atribuyen a ciertos objetos valoraciones positivas como la limpieza, la seguridad, lo agradable, o negativas como la suciedad, el peligro o el desagrado. Las sensaciones que se presentan en el momento mismo de la experiencia corporal son construcciones sociales que se derivan de un largo proceso de aprendizaje. Es la sociedad la que atribuye significados y valoraciones a los elementos que constituyen el mundo. Por tanto, se puede decir junto con Classen que, cito, los modelos sensoriales no son estáticos, sino que evolucionan y se transforman con el tiempo. Fin de la cita. Por ejemplo, lo que en un periodo de la historia puede ser valorado como agradable para los sentidos, puede representar lo opuesto en otro momento. Un ejemplo de ello, nada más como para interparéntesis, puede verse en la obra de la historiador George Vigarello, particularmente en su libro titulado Lo limpio y lo sucio, la higiene del cuerpo desde la Edad Media. En esta obra, Vigarello hace un recorrido histórico por los imaginarios del agua, el cuerpo y su relación con las ideas de limpieza y suciedad, pero en él puede verse justamente cómo cambian estas percepciones a lo largo de la historia. Siguiendo con este ejemplo de la noción de limpieza, rescato el señalamiento que hace Mary Douglas, de que al expulsar la suciedad, al empapelar, decorar, asear, no nos domina la ansiedad de escapar de la enfermedad, sino que estamos reordenando positivamente nuestro entorno conforme a una idea. Fin de la cita. Este tipo de concepciones, entre otras, son incorporadas por los individuos a lo largo de su trayectoria biográfica y de acuerdo a las condiciones materiales de su existencia. De este modo, la relación que cada uno de nosotros tiene con los objetos, con el cuerpo y con los desechos corporales, responde a un modelo de higiene corporal hegemónica, el cual es incorporado por los individuos desde las etapas más tempranas de socialización y por medio de diferentes instituciones como la familia, la escuela, la clínica, entre otras. Puede decirse que este modelo de higiene también modela la estructura sensible de los individuos, ya que, cito, la percepción sensorial no es sólo un acto físico, sino también cultural. En cuanto al horizonte metodológico, al igual que Classen, algunos autores como David House refieren la importancia de la aproximación sensorial al estudio de la cultura en las últimas décadas, resaltando los trabajos donde destaca la idea de la sensibilidad como una formación histórica y la relación entre el mundo social y el mundo material. Bueno, y el mundo sensorial, perdón, en fin de la cita. De este modo, considero que, en el caso del sanitario ecológico seco, una de las estrategias metodológicas a seguir debe ser la conexión de ambos mundos en el análisis de las experiencias y la percepción de los individuos que usan o han usado este tipo de tecnologías. Joves y Sabido coinciden en señalar que la percepción como experiencia corporal implica la recepción de información, cito, por medio de los sentidos y a través de canales sociales que organizan y dan significado compartido culturalmente. Fin de la cita. Por lo tanto, considero que el estudio de la aceptación o el rechazo de este tipo de artefactos también debería incluir ambos canales y no sólo buscar soluciones a nivel técnico o material. Por otra parte, como mencionan las autoras Priscila Zedillo y Olga Sabido, el giro corpóreo por el que han atravesado las ciencias sociales, cito, ha constituido no sólo en poner atención al carácter histórico o social del cuerpo, su sensibilidad, su gestualidad y modelamiento, sino que también apunta a trascender el dualismo mente-cuerpo, que se traduce en duplas como sentido-cuerpo, conciencia-organismo y o cultura-naturaleza, entre otras. Fin de la cita. Siguiendo este razonamiento, observo que hasta el momento las estrategias que han seguido ciertas instituciones y asociaciones civiles para promover el uso del sanitario ecológico seco no han logrado trascender este dualismo mente-cuerpo y con él las duplas como conciencia-organismo. Como ejemplo de ello, algunos promotores de esta asociación civil han mencionado la imperiosa necesidad de desarrollar una conciencia ecológica en las comunidades y sobre todo en las ciudades, con el fin de que la población utilice este tipo de tecnologías alternativas por convicción y evite la contaminación de ríos y lagos con aguas negras. Esta pre-nominancia de la dicotomía mente-cuerpo olvida la dimensión corporal del individuo ya que éste no sólo posee un cuerpo sino que también es cuerpo y percibe, brinda significados y organiza prácticas a partir de éste. Esto significa que además de una labor de concientización que va dirigida solamente hacia la urgencia de tomar medidas a favor del medio ambiente y la asimilación de las ventajas de utilizar este dispositivo de saneamiento alternativo, lo que considero que pone en juego la aceptación o rechazo de utilizar un sanitario ecológico seco son las impresiones sensoriales del individuo, las cuales son consecuencia práctica de un proceso histórico complejo. En este sentido, en el libro El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Norbert Elías menciona, entre muchas otras cosas, cómo en los manuales de comportamiento de la edad media puede notarse un cambio paulatino respecto a la mención de las necesidades corporales como el orinar o defecar. Puesto que era frecuente que dichas actividades se hicieran en espacios donde las personas que las realizaban eran visibles para los ojos de los demás. Al respecto, Elías apunta que poco a poco va alcanzando a la mención de estas necesidades el anatema del silencio, ya que, cito, el mero recuerdo de que se tienen que realizar tanles funciones naturales resulta desagradable a las personas que se encuentran en presencia de otras con las que no tienen relación íntima. Y en la sociedad se evita hacer mención a cualquier cosa que tenga algo que ver aunque sea lejanamente con tales necesidades naturales. Fin de la cita. En el caso de los promotores del sanitario ecológico seco, para hablar de los desechos corporales, en este caso las excretas y la orina, puede verse una suerte de distanciamiento de la práctica corporal de ir al baño al mencionarse estos elementos sólo cuando se hace referencia a aspectos técnicos del uso del sanitario. Es decir, sólo se alude a ello cuando se habla de la operación o funcionamiento del sanitario como tecnología y no como parte de la actividad propiamente dicha de ir al baño. Asimismo, el significado que adquieren socialmente los desechos del cuerpo tiene impacto en la forma en que se da el uso de ciertos objetos y espacios relacionados con la actividad de orinar, de fecar e inclusive menstruar. Otra propuesta en este sentido es que al conocer la relación que establecemos con nuestros desechos corporales, sobre todo aquellos que son fuente de contaminación del medio ambiente, pueden encontrarse ciertos aspectos que nos guían a tomar medidas más efectivas para la prevención y la preservación de los recursos naturales a través del uso de tecnologías alternativas. Por otro lado, el pensar este tipo de experiencias en clave corporal es un reto metodológicamente hablando, ya que se trata de indagar en uno de los ámbitos más privados del ser humano. Sin embargo, el esfuerzo de cuestionar este tipo de lógicas sociales permitirá abrir nuevas rutas para lograr una promoción más efectiva de este tipo de sistemas de saneamiento alternativo y a la vez procurar un acceso igualitario a recursos como el agua. Reparar en la dimensión corporeo-sensorial es urgente debido a que, cito, los sentidos están en todas partes, ellos median en la relación entre la idea y el objeto, la mente y el cuerpo, el yo y la sociedad, la cultura y el medio ambiente. Bueno, finalmente los hallazgos o las conclusiones. No se debe olvidar que las técnicas corporales del cuidado del cuerpo más privadas y naturales están reguladas socialmente por modelos sensoriales, de modo que la incorporación del conocimiento práctico asociado a este tipo de tecnologías alternativas está mediado por los sentidos y los significados atribuidos socialmente tanto a las prácticas como a los objetos y espacios destinados para llevarlos a cabo. Considero que reflexionar el caso de la implementación del sanitario ecológico seco a la luz de los estudios sensoriales permitirá refinar una mirada sociológica que sea de utilidad para comprender el reto que representa la aceptación social de tecnologías alternativas para su uso cotidiano en las comunidades así como para posibilitar un análisis profundo de cómo a través de los sentidos corporales la sociedad legitima desigualdades sociales y sobre todo aquellas que son vinculadas con las emanaciones corporales rescatando Corby el uso de los sanitarios secos ponen en evidencia un proceso histórico complejo y el papel central del cuerpo en la construcción e incorporación del mundo material y social así como la relevancia de los sentidos corporales en el significado que le atribuyen a las experiencias aparentemente individuales es la sociedad hecha cuerpo la que influye en nuestra percepción del mundo material y social y ya para cerrar una cita de Elías todas aquellas particularidades que atribuimos a la civilización esto es máquinas descubrimientos científicos formas estatales etcétera etcétera son testimonios de una cierta estructura de las relaciones humanas de la sociedad y de un cierto modo de organizar los comportamientos humanos fin de la cita gracias ahora pasamos con la presentación del maestro Abraham Martín Ledesma Vargas él es maestro en sociología estudió un tiempo ingeniería en sistemas computacionales en el tecnológico de estudio superior SKTPEC licenciado en sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en 2013 con la tesina que marcó su vida y ruta académica titulada expresión y práctica sexual en el ciberespacio posteriormente logró entrar al área de sociedad y nuevas tecnologías en el posgrado en sociología en la misma universidad donde se graduó en 2016 con un trabajo de tesis titulado escapando al estigma y desplegando la expresión sexual mediada computacionalmente el caso de la práctica sexual virtual online de la comunidad LGBTTTIQ en México ex concertista estudiante microempresario actualmente se encuentra realizando su doctorado en el área de investigación sociedad y nuevas tecnologías en la misma universidad trabajando el tema la interacción sexual mediada comunicativamente a través de las TIC y las nuevas formas de organización y reconstrucción online de la diversidad sexual por parte de la comunidad LGBTTTIQ en México bueno y ya para cerrar sus líneas de investigación son cuerpo y tecnologías informativas como elementos prostésicos cibersexualidad dispositivo tecnológico de la sexualidad identidades virtuales online sexualidad y diversidad sexual en México y participación e inclusión sociotécnica mediada computacionalmente y bueno si en otro le damos la palabra al maestro muchas gracias y hola a todos gracias por seguir aquí los que estamos tempranos que no también gracias por estar aquí es un arco a la base de maratónico pero creo que bueno desde mi perspectiva desde mi caso he aprendido bastante desde ayer estoy cambiando inclusive lo que iba a decir hoy entonces tenemos que voy a tratar de cenir más lo que más o menos ya tenía aquí planteado a decir quiero decir que lo que decía y de concienticia y ese tipo de cosas nada más era porque no sabía cómo rellenar ya el cerebro entonces este pues bueno sin más sin más de esas cosas vamos a comenzar quiero argumentar que el trabajo que estoy realizando actualmente es como un problema que yo traigo desde la maestría bueno incluso desde la licenciatura o antes porque cuando entré a la licenciatura me decían que yo era muy ingeniero muy técnico y cuando entré cuando terminé sociología y entré a la maestría después de sociología me decían es que eres muy sociólogo y ahorita y ahorita me están diciendo eres muy tecnólogo entonces eso está marcando un poco lo que van a escuchar ahorita que les voy a comentar puesto que estoy manteniendo como varias tensiones entre distintas teorías y lo que yo estoy tratando de vincular es lo material lo corporal y lo sensorial entonces no es una tarea como tan fácil bueno a lo mejor sí un poco como yo lo estoy haciendo porque yo no estoy indagando tanto en la cuestión ya bueno en cuestiones muy profundas de la teoría yo estoy haciendo como más transversal estoy utilizando elementos que me sirven porque hay varios autores hablando ya de metodología que dicen pues bueno es que la teoría te pone aquí como las gafas y te oculta unas cosas pero pues vas a necesitar de otras pero bueno lo he titulado nuevos sentidos nuevas prótesis virtuales la emancipación sexual de los grupos de diversidad sexual a través de la mediación de las TICS pongo entre paréntesis nuevos sentidos porque otro de los elementos con los que tengo conflicto también desde nivel maestría es que pues si a través de las TICS eran los mismos sentidos o se generan nuevos sentidos o eran los mismos sentidos y se transformaban y se transformaban cómo, quién y de qué forma etcétera entonces es algo pues como que se va a ir resolviendo a través de este proyecto de este trabajo que estoy tratando de terminarlo porque es un producto todavía inacabado entonces para situarlos en la actualidad pues los individuos nos hemos visto rodeados involucrados por transformaciones e innovaciones estructurales en los campos de la informática y la comunicación cambios que han permitido vincular a grupos de actores en distintas y nuevas formas de interacción y esto ha dado como resultado el surgimiento y modificación de algunas pautas de conducta y formas de expresión tanto políticas sociales, culturales y pues particularmente pues de trabajo sexuales bueno internet y sus soportes materiales han abierto una brecha y se ha vuelto un espacio para las diversas formas y tipos de práctica de expresión sexual para la mayoría de los sectores sociales que lo requieren y que pueden acceder a este tipo de tecnologías puesto que todavía tengo en cuenta la cuestión de la brecha digital que precisamente resiste en México a través de bueno este tipo de prácticas de PCs laptops, smartphones tabletas, iphones quiero argumentar que el giro social yo no estoy enfocándome directamente en él lo estoy utilizando lo estoy tratando de enclavar en mi trabajo en investigación de doctorado por eso a lo mejor no lo van a dar sino hasta el final tratando yo de no caer en un determinismo ni social ni en un determinismo tecnológico estoy tratando de lidiar con ello entonces al mismo tiempo y debido a los múltiples mecanismos de represión que ustedes ya conocerán respecto a la práctica de expresión sexual se ha comenzado a cristalizar de forma digital a través de internet el enojo y el sentido de la sociedad que hace frente a posturas dogmáticas aún actuales que norman la sexualidad y a otros aspectos de la vida cotidiana de este modo y debido a las condiciones en las que se desarrolla la interacción online algunos de los usuarios de internet han llegado a percibir incluso a considerar a internet y a las TICS como su soporte como un medio de comunicación libre y democrático es algo que ellos dicen que sienten que es libre y democrático es un concepto no es un concepto que yo añadí ya que les brinda la oportunidad de aprender y incrementar y expresar de forma segura otro concepto que ellos sientan que es de forma segura su sexualidad entonces este tipo de conceptos a mí me está dejando bastante ruido también porque no sabía cómo tratarlos de otra forma los traté al principio con Beck con Luhmann pero siento como que faltaba algo entonces ese algo es lo que aparte me va a dar la visión sensorial un poco más adelante y actualmente pues algunos de los grupos que individuos que más suelen recurrir a estas tecnologías para poder promover su identidad interactuar con otros con quienes comparten el mismo tipo de ideología o conducta sexual son aquellos individuos que se circunscriben o identifican con la comunidad LGBTTiQ o DS de diversidad sexual más corto o LGBT más como apareció ya en el museo de la mujer de intolerancia se me hace bastante interesante en México comunidades grupos individuos asociados a la diversidad sexual hombres mujeres intersexuales quienes buscan a través de interacción virtual online integrarse con el mundo cara a cara y encontrar a otros con quienes pueden compartir intereses en común asociarse y escapar en parte de la realidad copresencial cara a cara donde se les ha lastimado y discriminado logrando reconfigurar significativamente el uso de las redes sociales online para buscar reforzar y reconceptualizar lo que es y como tratar las diversas heterogeneidades sexuales de forma digna el presente capítulo bueno del artículo que estoy tratando de armar se vincula con datos que yo acabo por supuesto de mi investigación hecha del posgrado pero también hecha a nivel de mi cistatura pero a nivel de posgrado consta en analizar algunas de las estrategias sociotécnicas empleadas a través de las TICS mediante las cuales los individuos de diversidad sexual logran constituir en términos Foucaultianos un dispositivo de cibersexualidad online que permite construir en parte lo que se entiende hoy en día como diversidad sexual en cuanto a las identidades en las prácticas y las expresiones sexuales también se transforman a través de la manifestación de puntos de vista propio y colectivos de cada usuario y de prácticas sexuales online que a su vez potencializan la visibilidad y su existencia en la web pero también refuerzan su presencia en el mundo offline no digo que sea lo único pero es una de las prácticas que ellos realizan para promover su identidad además de las marchas he llevado hasta la fecha un seguimiento de 10 individuos de hecho he hecho un cuestionario hasta 50 me quedaron nada más 20 al final me quedaron ya 10 es bastante relevante hombres y mujeres quienes se identifican a sí mismos como homosexuales lesbianas y bisexuales además de otras dos personas que se definen como heterosexuales porque también quería hacer un comparativo ahí si había algunas diferencias importantes todos entre edades actualmente que rondan de los 25 a los 30 años de edad es muy importante que digan lo siguiente la mayoría bueno casi todos ellos son ingenieros y la mitad son ingenieros de sistemas computacionales entonces cuando yo les preguntaba que bueno respecto a sus que opinaban respecto a las prácticas afectivas o las relaciones amorosas ellos lo defendían arduamente llevo seguimiento de ellos los llevo entrevistando como desde hace 6 años aproximadamente obviamente algunas percepciones han cambiado pero ellos dicen que es posible tener una pareja sin tener que verla no hay la necesidad de ver a la pareja y ellos en aquel entonces estaban muy contentos ya después estuvieron encuentros cada calle y dijeron no pues ya no está tan padre entonces hubo un cambio pero ese cambio se hubo que ver también por el tipo de modificaciones de las aplicaciones la llegada de Tinder Finder en aquel entonces estaba MySpace ahora ya es Facebook y cambia toda la lógica entonces por tal en la primera parte del trabajo estoy planteando de forma muy breve y muy general la base analítica la cual enlace y hibrida todos los componentes referentes a las prácticas de discusiones cibersexuales lo he titulado la sexualidad como dispositivo a lo mejor ustedes yo estoy seguro que ya leyeron un poco de Foucault lo titulo de esta forma pero doy una interpretación a lo mejor un poco más mecánica de lo que es el dispositivo más tecnológica a través del cual se atribuyen a las diversidades heterogeneidades sexuales distintas a la heterosexual categorizaciones depreciativas y discriminatorias que han constituido parte del estigma en el sentido gomaniano del ser homosexual entonces en una entrevista realizada a Foucault esta sí la cito explica de forma más clara lo que entiende como dispositivo es una cita bastante curiosa porque lo define como bueno ahí tengo una definición pero acá está como un poco más claro se los comento como un conjunto resueltamente heterogéneo integrado de discursos instituciones arreglos arquitectónicos decisiones reglamentarias leyes medidas administrativas y decisiones científicas proposiciones filosóficas morales filantrópicas ya brevemente he dicho de lo dicho como de lo no dicho o sea es todo cualquier artefacto aquí lo interesante es cualquier artefacto que se vincula a la red del dispositivo puede llegar a modificar el funcionamiento de este y la administración puede caer del dispositivo puede caer en diferentes espacios aquí lo que le falta a Foucault a lo mejor agregar un poco más cuando él habla del dispositivo de la sensualidad es que también ha habido pues estos cambios en cuanto a la percepción de las emociones y la cuestión de la sensitividad de cómo estamos sintiendo y eso casi no lo explica el productor pero se puede integrar fácilmente según yo la sexualidad es un campo entonces de confrontación y lucha política entre los diversos actores que en ella se desenvuelven forma parte del individuo de los grupos asociaciones y comunidades a los que se pertenecen hoy en día no se puede hablar del sexo de la sociedad y de sus tecnologías por separado puesto que la sexualidad es producto de múltiples influencias e intervenciones sociotécnicas artefactos políticas mandatos religiosos instrumentos de tortura las múltiples concepciones de los sentidos y emociones como el amor por ejemplo y esto también va modificando y genera tipos de agencias de los distintos actores que han sido involucrados para su definición posteriormente incluyo ya ya acercándome a esto el concepto de la cibersexualidad como dispositivo la sexualidad como red como dispositivo y como máquina pues ha comenzado a vincular otros elementos a los que yo dentro de los elementos informáticos a partir del siglo XX y XXI nuevos elementos que pues en general redes de fibra óptica una computadora el teléfono celular la técnica de la mano entre otros elementos mismos que han logrado la técnica de apagar el celular la técnica de apagar el mouse entre otras cosas la técnica también para sentarse frente a una computadora todo eso se va transformando mismas que han cambiado algunas prácticas como el filtreo o la forma de ligue y concepciones previas respecto a lo que entendemos por la sexualidad como prácticas generales que pueden aprenderse y discutirse a través de las distintas vías de comunicación como la interacción vía texto a través de un blog post incluso a través de memes de internet etcétera además sin consecuencia nuevas formas de sentir y especial emociones emociones por ejemplo los emoticonos por ejemplo he añadido que los sentidos también forman parte del motor y son parte del impulso de la práctica cibersexual del aprendizaje de los límites de la cibersexualidad la técnica los límites físicos políticos económicos sociales morales y entre otros y de género entonces internet además de un espacio que permite la interacción mediada por los nuevos artefactos virtuales genera espacios de confrontación y discusión usando un poco a la tour estaríamos hablando aquí de una especie de laboratorio online de donde ahora me generan los cuestionamientos y distintas verdades discursivas respecto a las múltiples diversidades sexuales y expectativas de género puesto que existe y es posible en este caso pues se habla de la existencia de un transexualismo digital aunque una persona ya si yo no quiero ser hombre puedo ser mujer pero no nada más puedo ser mujer inclusive puede ser alguna vaca puede ser un elefante un león y tener interacción con un orco o un elfo en las diferentes plataformas digitales entonces esto va a transformar un montón de cosas en cuanto a la expectativa de género de sexo de todo bueno yo lo digo de todo en el trabajo lo tengo más especificado también para no aburrir esta red sociotécnica emergente ha reunido y heredidad en un mismo dispositivo elementos de la sexualidad previa como la confesión cristiana o médica que ahora la llamamos como por watts le voy a decir a mi amiga que por qué me siento triste porque me dejó el novio estoy mal o la novia y pasa el establecimiento de este nuevo orden propio de la sexualidad no es institutivo pero si alternativo ha generado distintas redefiniciones a través de críticas y discusiones online de lo que es ser homosexual bisexual heterosexual lo que es ser mujer hombre intersexual etc la administración de la cibersexualidad ahora cae en el usuario de las TIC esto es muy importante porque esto va a caer en esto va a llegar también la administración de la forma en la que percibimos y en la que hacemos sentir al otro a la distancia entonces el dispositivo integrado de sexualidad virtual online se organiza a través de nuevos gadgets tecnológicos pero también de nuevos modos de interpretar el cuerpo y su interacción sexual con el otro la cibersexualidad puede ser entendida como la forma en que cada persona se construye vive y se expresa como ser sexual las maneras en que pensamos sentimos aprendemos entendemos y expresamos el cuerpo humano a través de la mediación artefactual corporal y sensorial ya estoy vinculando aquí tres elementos y ya todos estos tres elementos los puedo juntar en el mismo dispositivo que es el dispositivo tecnológico de práctica cibersexual dos de las cibersexuales se desprenden en múltiples expresiones y prácticas que los usuarios llevan a cabo entre ellas se encuentra la búsqueda de pornografía para la autorización la búsqueda de pareja afectiva amistosa o únicamente sexual se usa compartir o buscar información de salud sexual manifestación de ideas ayudar a otros que pudieran compartir las mismas condiciones de discriminación o dificultad para salir del closet es palabra que ellos dicen pertenecer a una comunidad o grupo virtual para contactar con otros hasta finalmente realizar una práctica cibersexual entendiendo esta como una conducta en la que mediante una computadora las personas establecen o mediante un dispositivo móvil un vínculo erótico afectivo por el cual pueden alcanzar niveles de respuesta sexual como el deseo la excitación el autoritismo y hasta el orgasmo no obstante queda aún pendiente hasta aquí la manera en la que se genera o constituye el sentimiento por ejemplo de seguridad y libertad que estaba manejando desde un inicio los jóvenes a los que entrevisté argumentan que realizan sus prácticas cibersexuales por causa del miedo a ser rechazado y lastimado y en todos los casos aparece el tema del miedo a ser contagiado por alguna enfermedad venérea o transmitirla en el caso de quienes son portadores y ven aquí en las tics un umbral una apertura hacia la posibilidad de satisfacerse sin tocar ni ser tocado Liliana una entrevistada dice bueno fue bastante impresionante su reacción porque yo le pregunté cuáles crees que sean los beneficios de la interacción a través de internet lo primero y lo que contestan todos y lo que supongo que ustedes ya se imaginan es pues no te tocan no puedes no puedes ser tocado pero la reacción fue ella fue estiriente no te tocan y eso es uniónimo de seguridad o sea yo me acuerdo mucho de eso no te tocan y eso es bueno y es más sano más seguro y a todos los que entreviste en Not Touching le llamo es sinónimo de seguridad sin embargo no se siente igual dicen ellos no sientes el calor no sabes si huele feo lo bueno que tampoco te huele al inicio cuando uno tenía su primera relación sexual comentaba pues se siente bien se siente rico fue excitante daba miedo pero no pasa nada si llega al orgasmo posteriormente después de haber llevado a cabo su primera relación sexual mencionaban no es lo mismo se siente mejor con la persona pero también se siente rico cuando nos mandamos fotos porque es como el preámbulo nos estimulamos pues antes de ya sabes además de ello los usuarios y practicantes de cibersexo también ven la posibilidad de convencer de manera dialógica al otro controlando y administrando en parte los estímulos del otro hacia sí y viceversa a través de la convergencia tecnológica corporal y simbólica se busca la protección se busca un control de las reacciones y de los estímulos afectivos no solo de la recepción sino también del envío puesto que se administra la identidad el avatar la información personal y genera los elementos corporales y sus secreciones y emociones que este muestra al momento de mediar las sensaciones y de modificar las percepciones simbólicamente y después en consecuencia poder ejercer acción lejos de toda situación peligrosa inmediata y de toda sensación de miedo frustración rechazo dolor y tristeza que son los conceptos que ellos me dieron bueno los entidades que ellos me dijeron en las entrevistas las tics se vuelven el órgano faltante para interactuar con el otro de forma simétrica entonces entonces dicha prótesis puede modificar y ser modificada y en algunos casos hasta puede suplir ciertas sensaciones o sentimientos por otras como el afecto por objetos y no por la persona o el afecto por la persona a través del objeto que es algo así como un fetichismo digital entonces las mediaciones de las tics para la práctica de expresión sexual despierta y plantea la existencia de otras formas sensitivas de percibir al otro a través de la incorporación de artefactos tecnológicos cada vez más sofisticados que emulan sensaciones interactivas con nuestro cuerpo estos al ser componentes comunicativos no solo informáticos de información de genérica perdón documental o dialógica multimedia texto, audio, video sino también de emociones y sentimientos con cargas afectivas bien pueden generar también sentimientos de solidaridad venganza de lucha de apego y unión a un grupo todo ello abre paso a múltiples interrogantes y comentarios por un lado fatalistas sostenidas en la adolescencia del cuerpo y la no necesidad del otro y por otro lado positivos como la nivelación de oportunidad y de equipación de circunstancias y capacidades entre los usuarios que se comunican sin embargo lo que me estaba interesando abordar y casi con esto termino de qué manera se comunica la experiencia sensorial sexual a través de la mediación de las tics se aprende a sentir y a estimular al otro a la distancia a través de la manipulación sociotécnica tanto de la pantalla así como también de la nivelación del audio sin olvidar el componente imaginativo que ya son todo el aprendizaje sociocultural que se aprende en diferentes situaciones y experiencias y ello debe de atender consecuencia a otra pregunta que es cómo ello puede llegar a posibilitar la reducción o desdibujamiento del estigma formando comunidades generando percepciones de libertad y seguridad hasta poder llegar a una aparente emancipación del usuario de la universidad sexual y pues este sería todo si quieren tengo un video como de un minuto un cachito esa es la siguiente etapa del trabajo que estoy realizando a lo mejor Olga y el doctor ya lo conocen pero pues lo traje por si las dudas no hey baby what's happening oh i missed you i missed you too i want to touch you i want to touch you too i really want to touch you hey do it do it do it you're not going to know where it comes from oh no ah 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 it feels like a tattoo you can do it you can hit it ah 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 don't It's really hard to come to say what I'm doing. That's awesome. What's wrong? It's hard to talk. 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 It's hard to talk.